Hola, ¿qué tal amigos de Aire el Tribuno? Tengan todos ustedes muy buenos días. Seguimos en una nueva transmisión. En esta oportunidad, desde la plaza 9 de julio, donde un grupo de docentes comenzó un aplaudarazo en protesta a la lucha que están llevando por un salario digno. Estamos en la explanada del Cabildo. Donde hay un grupo de docentes que desde hace 5 o 10 minutos están aplaudiendo para que su reclamo se haga escuchar. Vamos a ver si podemos hablar con algún delegado para que nos cuente un poco la situación. ¿Qué tal? Buen día. ¿Podemos hacer una nota? A ver, vamos un poquito más para acá. Bueno. Cuénteme un poco cómo sigue la situación. La situación es, bueno, repudiar la actitud del gobierno de la violencia extrema de ayer. Muchos docentes golpeados, muy mal heridos. Se ha buscado hasta cerca del ojo, un centímetro del ojo. Podría haber ocurrido algo grave ayer, ¿se entiende? La cuestión es que hemos entrado a una mesa pacífica de negociación. Los funcionarios, tanto Rizzo como Sarabia, que fueron los que no atendieron, también Rubén Figueroa, se levantaron sin saludarnos, sin despedirse, de una forma mal educada. Y, bueno, se terminó la mesa de diálogo. Nosotros salimos a expresarnos en la ruta y el gobernador nos contestó con palos, con balas, con amenazas de descuento. Y, en realidad, esto, como le decíamos antes de las elecciones, no era político, sino salarial, es netamente económico. El docente no está llegando a fin de mes y nosotros no vamos a deponer esto hasta que dignifiquemos nuestro salario. No le tenemos miedo a las balas, nos van a tener que atender en algún momento y en algún momento van a tener que hacer una oferta superadora a la que está, porque si no esto va a seguir. Y es lamentable que no se siente, tiene cuatro años por delante y la macana es que no se haga con diálogo. Es un día histórico, el 25 de mayo, donde se suspendieron los actos que se hacían en la Plaza 9 de Julio, justamente por el temor a la protesta. ¿Qué opinión tienes sobre esto? Y, bueno, a ver, que esto sería una fiesta nacional, una fiesta salteña, es el Día de la Patria, el primer grito de libertad. Ahora que en el primer grito de libertad, un gobernador se tenga que esconder en el ejército para hacer un acto y no darle la cara al pueblo. Ayer estábamos el sector de salud, el sector de educación, que siempre los políticos se llenan la boca, hablando de estos sectores que no tienen respuesta. Es lamentable, tendría que haber sido un acto hermoso y festejarlo todos los salteños, todos los argentinos. Lamentablemente esto está así, no es una fiesta, y nosotros solamente queremos una respuesta concreta. La macana es esta, que al gobernador le quedan cuatro años. ¿Piensa gobernar solamente en el Gran Burr y esconderse de todo el pueblo? No puede. Yo digo que hay que empezar, que el ministro Diva Jure empiece a hacer los números para dar una respuesta favorable a toda la administración pública, porque esto se está convirtiendo en una multisectorial. Ayer ya nos unimos como datos positivos, tanto educación como salud, y vamos a ir hasta que tengamos la dignidad salarial. ¿Qué propuestas concretas están solicitando? El costo de la canasta familiar. Estamos haciendo malabarismo para llegar a fin de mes. Dicho por el INDEC, hoy una docente recién iniciada tiene un salario de indigencia. El resto de la población docente estamos en la pobreza estructural. Entonces lo que queremos es dignidad salarial, tanto el sector nuestro como el sector salud, que no llega a fin de mes. Los docentes tienen que hacer pasta, rola, masita, vender productos de comética, ropa. O sea, no llegamos. Tenemos que hacer malabarismo, y eso es lo que el gobernador no está entendiendo ni atendiendo. ¿En concentración se van a movilizar hoy? No, seguramente las medidas contundentes van a seguir. Discúlpenme que no la pueda decir acá, porque obviamente es una estrategia nuestra, pero van a seguir durante todo el fin de semana. En todos los rincones de la provincia va a haber corte de ruta. Y bueno, nosotros ayer, justamente por la golpiza que tenemos, que nos dieron, vamos a tener que organizarnos y seguir justamente manifestándonos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Leandro Alagastino, delegado del departamento de Oram. Ahí lo escuchábamos a Leandro. 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 Decir otra cosa. Disculpenme, y gracias a un medio que estuvo ayer, la policía nos quiere armar causa. Decían que había denuncia, en realidad no hubo nada de parte nuestra. Están los videos, lo estamos subiendo a las redes. Nos están queriendo, ayer me han querido llevar preso, y lo digo de todo así, a los cuatro vientos, nos quieren armar causa con este protocolo 91 del gobernador, barra 23, 91, barra 23. Estamos festejando este año 40 años de democracia. Esto, ayer la gente gritaba, ¡Sá, en basura, vos sos la dictadura! Que trate el gobernador de que estamos justamente en libertad. Hoy se festeja el primer grito de libertad. Entonces, esto no puede ser. Nos están cazando, nos están persiguiendo. Advierto esto, esto es antidemocrático, gobernador. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo es su nombre? Buenos días, soy la licenciada en enfermería, Eliana Castro. Un 25 de mayo, un día patrio, que deberíamos estar festejando la lucha de todos los aquellos que nos brindaron un país democrático. Y lamentablemente, estamos acá, cansados, de pedir que el gobierno nos escuche, de pedir que los gremios nos defiendan. Nosotros queremos un sueldo digno y volver al trabajo. Hay enfermos, hay gente que debe curarse. no nos gusta estar acá. No nos gusta estar acá. Nosotros nos hicimos para la gente enferma, para los que necesitan. Y el gobernador, endureciendo las medidas, hace que nosotros tengamos que manifestarnos acá. este no es nuestro lugar. Queremos que acepten nuestro petitorio. Los gremios le presentaron un petitorio igual. Lo único que tiene que decir es si lo acepto y dejarnos ir al lugar a nosotros, a trabajar. ¿Cuál es la situación del personal de salud? Bueno, nosotros tenemos un sueldo que no alcanza ni a la mitad de la canasta básica. Yo, como licenciada en enfermería, tengo un básico de 100 mil pesos, que debería ser muchísimo más, porque tengo una carrera universitaria. Los agentes sanitarios y el personal de mantenimiento tienen un básico de 80 mil pesos. Y esto, se lo puede verificar en cualquier recibo de sueldo. Y, sin embargo, ellos tienen sueldos altos. Nosotros no alcanzamos a llegar ni a los 120 mil al mes. Y con eso, hoy en día, ya no se vive. Ayer compramos el azúcar a 600 pesos. Ya no alcanza para dar de comer a la familia. Ni siquiera para vivir de la tarjeta de crédito, porque ahora le agregaron un 25% en compras en un pago. Entonces, vivimos endeudados en los préstamos, en las tarjetas. Y eso es lo que nos hace salir a las calles. El gobernador tiene que poder escuchar a su pueblo. Él es el representante de todo el pueblo. Él tiene que saber el hambre que están pasando los trabajadores y mucho más la gente pobre. ¿Hubo algún acercamiento del gobierno a las propuestas que me dice que presentaron? A los trabajadores de salud nos mintió durante un mes en los paros del 29, del 29 y 30 de abril, del 10 y 11. Nos tiene jugando, los llamamos a las 11 de la noche, los llamamos a las 8, los llamamos a las 9 y en ningún momento nos da una respuesta. En ningún momento nos da una respuesta. Nosotros sabemos que ayer se juntó el ministro Mangione, el mayor de los insensibles y se juntó el ministro de gobierno y arreglaron con algunos gremios pero tampoco les dieron respuesta, los dejaron esperando. O sea que en el mes de junio vamos a volver a cobrar los sueldos de hambre que hemos cobrado en los meses anteriores. Esto es inaudito, es inconcebible que al gobernador no solo no le duela que los trabajadores están acá. No le duele que los enfermos no tengan gente que los atienda. Estamos todos acá, los bioquímicos, los odontólogos, las nutricionistas, los fonoaudiólogos, no hay nadie atendiendo en los hospitales dignamente y el pueblo no se merece eso. El pueblo no lo votó para que nos haga eso y yo todavía quiero ser presidente. ¿Cómo va a ser presidente si su provincia es un caos y él no escucha su provincia? Por favor, señor gobernador, un 25 de mayo imite a los patriotas que nos dieron esta parte democrática y venga a dar la cara con los trabajadores. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Bueno, ahí pasaba el personal de salud también manifestando su rechazo a la situación que están atravesando. Vamos a ver si podemos hablar un poco con los docentes del interior. Estamos en vivo. Acá vemos... Hola, ¿qué tal? Buenos días. Para ir al tribuno, ¿me cuenta su nombre y de dónde viene? Yo vengo del área operativa 6 de Iruya. Mi nombre es Lunda Leonal, soy enfermer de ahí. ¿Me puede contar un poco la situación de Iruya? Sí, mira, nosotros venimos a apoyar esto porque lamentablemente el gobierno no nos hace oídos sordos. Lo que estamos pidiendo no están pidiendo nada de otro mundo, estamos pidiendo lo que nos corresponde como trabajadores de salud, como educación. Nosotros allá en Iruya trabajamos algunas veces 12 horas, 15 horas porque somos agentes sanitarios y enfermeros, recorremos el departamento y es distinto y complicado pero acá nos piden calidad, pero así con esa que nosotros no podemos dar calidad pero hacemos lo que podemos. A nosotros también nos fallecieron un compañero en la edad de COVID y bueno, tenemos también por eso reclamar que queremos un sueldo digno para que una familia digna también. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Bueno, estábamos escuchando ahí. A ver. Queremos una jubilación digna, no podemos tener un sueldo básico de 60 mil pesos, todo en negro y tener que jubilarse enfermeras, profesionales que están cobrando 90 mil pesos cuando pagan alquiler, tienen hijos que seguir haciendo estudiar, por favor, por favor, que tramiten el 82% para la salud, nos la merecemos, dejar 38 años de servicio, muchas de nosotras dejamos la vida en la atención a la salud pública para irnos con 90 mil pesos de jubilación, ¿es justo eso? ¿Usted viviría con esa plata y pagaría un alquiler? ¿O tiene los padres que tiene que seguir manteniendo a los hijos, a los nietos y a los viñetos? ¿Cómo es su nombre? ¿De dónde es? Yo soy del centro de salud número 10, soy asistente dental, pero llevo 38 años atendiendo a la población, a los odontólogos y ayudando en cada campaña de vacunación, inclusive cuando fue el COVID, ayudando a las enfermeras, entrando casa por casa, ayudando a que vacunen a aquel que está postrado en la cama. Yo, como asistente dental, me solidaricé con las enfermeras, porque nadie me obligó, no me dijeron mi jefa, no me dijo andar él y ayudar, pero lo hice por corazón, porque puse todo mi corazón en la pandemia y hemos sido uno solo, odontólogo, asistente, nutricionista. Acá hay una señorita odontóloga, justamente a ver que le diga su experiencia. Yo la atendía a ella. Hola, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Mabel Filtrín, soy odontóloga y mi cargo está en el Centro de Salud número 6 de Barrio Manjón. Yo quisiera expresar cuál es nuestro pedido como autoconvocado. en realidad nosotros hemos hecho un petitorio bastante amplio, lo que pedimos de manera inmediata es una recomposición de nuestro sueldo básico que nos aumente en un 50% de manera inmediata. También pedimos que de manera inmediata igualen al equipo de salud el porcentaje que se le paga por año de antigüedad que nos igualen a los docentes y que todos los ítems de nuestro sueldo se vayan actualizando acorde al índice de inflación que dice el INDEC MES-AMERICS. Eso es lo que pedimos de manera inmediata. Como le explico nuestro petitorio es bastante más amplio entendemos que todos los puntos no se pueden cumplir de un día para el otro porque nuestro objetivo final en realidad es que el sueldo básico del agrupamiento más bajo se iguale a una canasta básica y de ahí de acuerdo a cada grupo seguir avanzando en el petitorio exactamente estamos pidiendo también que se regularicen todos los contratos que hay dentro de la provincia del equipo de salud porque es muy diverso y la verdad que estamos muy disconformes no solo con los contratos COVID sino que hay mucha gente que lleva 15 años contratada y con sueldos que están bajo la línea de pobreza como les repito es muy amplio nuestro petitorio pero hay puntos que solicitamos que se cumplan de manera inmediata y sobre todo solicitamos que nos traten con el respeto que nos merecemos muchísimas gracias bueno ahí estábamos escuchando señores policía no le peguen a los docentes bueno ahí escuchábamos un chico que pidió que los docentes no sean reprimidos bueno ahora vamos a cortar por ahora la transmisión y vamos a ver si se sigue sumando más gente a este reclamo a todos ustedes muy buenos días gracias